muy buenas a todos pacientes de youtube tiene en este especie de montaje especial que estoy haciendo aquí un youtuber generation que más que hacerlo yo que evidentemente pues bueno lo voy a hospedar yo pero de alguna manera quiero dar la palabra a gente que ni siquiera sabe que va a tener palabra en este youtube de generation porque los voy a llamar en skype os prometo que no ha hablado con ellos antes lo voy a hacer en plan así a voleo básicamente por un tema que ya cuando llegué a volví en de mi luna de miel un tema que me quedo ahí más leyendo las noticias y más allá del del fatídico occidente de tren en galicia pues un tema que sí que se hablaba bastante por lo menos lo que era prensa internacional o por lo menos lo que nos llegaba allí donde de este país que era la comparecencia del presidente en relación al caso bárcenas no para los que no estáis mucho el tema cosa que es rara porque el caso bárcenas es un caso bastante sonado pues bueno básicamente un compendio de partidos políticos amenazó entre comillas al presidente rajoy de plantarle una moción de censura si no comparecía ante el congreso a dar explicaciones por el caso bárcenas que por si tenía algo que decir y ante eso pues bueno el presidente rajoy accedió a ello ante la amenaza que tampoco nos le suponía nada más que que el hecho de decir tengo mayoría absoluta y que me pongáis una opción de censura no me va a pasar nada lo que pasa es que sí que tendría una mala imagen a nivel internacional evidente y por eso accede a ello supongo yo no soy ningún analista político pero por ahí entiendo que pueden ir las cosas y en lo que vino a decir es que era él era inocente él él yo soy inocente yo tengo los papeles otra vez saca otra vez los papeles del tema de mi declaración de la renta si ha cobrado negro no no va a estar en la declaración de la renta pero bueno él lo sigue diciendo otra vez cosa que se lo volvieron a decir es que esos papeles usted no tiene ninguna validez por lo que se le puede atribuir pero bueno que él no tenía absolutamente nada que ver pero dijo que él del único que era culpable entre comillas es de que le habían engañado no de que habían usado su ignorancia y que el central barcena pues le había mentido y le había engañado de mala manera y ya está y que no iba a demitir que no iba a tener ningún tipo de represalia absolutamente nada y claro representa que es un caso bastante paralelo por ejemplo al uno de los peores presidentes de la historia de eeuu richard nixon que ante el caso watergate bueno de otra índole pero bueno por ahí va el tema él dijo primero que no iba a dimitir y luego evidentemente se había forzado a hacerlo porque pues porque no tenía ningún sentido en hacerlo el señor rajoy no señor rajoy ha dicho que él si de algo es un poco ignorante bueno que le han tomado el pelo ya está y que no esto no tiene por qué tener ningún tipo de represalias no se vaya a buscar a gente por ejemplo a dark le voy a llamar ya le tenemos aquí y a ver si me lo coge porque antes para decirle oye que voy a hacer una prueba de sonido a ver si está grabando y tal y no se dark dime te estoy grabando y me das tu consentimiento si damos un segundo vale no si te voy a hacer una pregunta solo no la cosa es que no haya ruido de fondo no se te oye bien se te oye bien te tienes que poner en situación vale vale dime tú imagínate que un día determinado tú tienes un examen si no bueno tú ponte en el caso pero que tú no sabes que tienes ese examen porque no te enteraste estabas en la luna de valencia y nunca mejor dicho y no te enteraste vale vale y llega el día del examen y te enteras en ese momento porque la gente se está poniendo en posición de examen que hay examen y tú se lo dices al profesor oye que es que no me había enterado que había examen tú qué crees que te va a decir el profesor pues lo que me ha dicho cuando se lo dije una vez que y qué te dijo mala suerte mala suerte no sea en principios entre comillas tu culpa o estaba en tu responsabilidad haberte enterado y tuviste que hacer el examen lo hice y saqué un 2 y sacaste un 2 y te fue vale crees que fue justo aquello hombre yo sí que lo veo normal aparte no es culpa suya o sea el problema es mío correcto vale muchas gracias dark de nada te tengo que coger que va a llamar a más gente vale ok tira probemos con súper pantalón crucemos el charco a ver si me lo coge ahora estas horas igual está trabajando porque allí deben de ser como las 10 de la mañana o así o igual todavía no he ido a trabajar qué pasa hermano hola cómo estamos aquí jugando a lo que estás jugando al lo que vergüenza oye te te voy a decir ya de adelantado te estoy grabando vale y por qué por algo sexual casi y era mi intención pero luego al final los de rectube no mandado el partner tío te quería hacer una pregunta vale te tienes que poner en posición ya sé ya sé que ahora ya estás ya trabajando y tal pero tú imagínate en tus tiempos de estudiar que tú un día tienes un examen vale ya pero que tú no te enteraste estabas en babia aquel día te despistaste no escuchaste nada y no te enterabas de nada y cuando te enteras es el en el momento justo de hacerlo cuando llegas a clase todos tus compañeros están poniendo las mesas en posición de examen y tú vas al maestro le dices mira oye me acabo de enterar ahora mismo de que teníamos un examen tú qué crees que te dirá el profesor depende por ejemplo después mandaba el carajo y decirme que toca la prueba de ley que soy un despistado completo o sea que te dice que es un poco tu responsabilidad el hecho de haberte enterado que hoy tocaba examen si segundo otro tipo profesor es que preguntaría por qué estaba distraído o sea si te has distraído te has distraído y punto no 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 hay motivo no hay motivo no hay motivos te estabas pensando en yo que sé de alguna chica y ya está o sea que te has quedado sin argumentos no es mi culpa completa entonces vale es tu culpa tu completa y asumes el hecho de que tengas que hacer el examen y que probablemente te vaya mal porque no has estudiado sí vale correcto pues muchas gracias chato ok luego te cuento chao chao ok hola hombre por fin te pillo ha costado ha costado oye te voy a decir una cosa vale no que asustes te estoy grabando dios santo dios santo te me das tu consentimiento vale vale luego ya pasamos cuentas que paga machinima te voy a hacer una pregunta vale adelante te tienes que poner en tesitura tú imagínate que un día tienes un examen que habrá pasado cosas raras de la vida los profesores tienen esta vergonzosa costumbre y tú estabas en babia cuando se dijo que había este examen tú estabas en la luna y no te enteraste absolutamente de nada y te enteras el día del examen cuando entras en clase y tus compañeros están poniendo las mesas en disposición de examen y tú vas al profe y le dices mira oye que me acabo de enterar ahora que hay examen no me enteré de nada tú qué crees que te dirá el profesor el profesor me miraría con una cara de comprensión absoluta y me diría muchacho siéntate sufre sufre y te jodes vale básicamente me estás diciendo que tienes que asumir tu error de no haberte enterado de nada y hacer el examen y arriesgarte evidentemente a suspenderlo o o hablar con el profesor y decirle que en su maletero puede estar esperándole un navidul es que es que dani va por aquí el vídeo vale va por aquí o sea que intentarías o sea intentaría sobornar al profe vale 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 solo te voy a decir una cosa tienes la moncloa a tiro ya lo verás en el vídeo vale guapo a ver si me lo cogen y qué pasa guapetón oye que te estoy grabando te importa no vale es que te quería hacer una pregunta es para un vídeo es para un vídeo además tú como estás en edad de estudiar pues perfecto todo imagínate tú imagínate que tienes un examen sí pero tú no te has enterado cuando el profe lo dijo pues estabas en no sé la luna y no te enteras de nada y cuando te enteras es el día del examen cuando entras en clase y todos tus compañeros están poniendo las mesas para hacer un examen total que tú vas al profesor y le dices mira oye que no me enteré de nada el día que lo dijiste y me acabo de enterar ahora de que teníamos un examen entonces la pregunta es tú qué crees que te va a decir el profesor que mala suerte y que haberte estado atento vamos que era tu responsabilidad saberlo un poco qué día tenías el examen y ahora es posible que vaya a suspender por no haber estudiado cierto cierto muy bien pues muchas gracias guapetón no nada de nada que estoy vamos o sea no sé cuántas llevo ya cuatro llamadas cinco llamadas con gente que ya veis que qué coño pasa estamos viendo que el que tendría que ser el gran ejemplo para todos nosotros igual somos nosotros el que tenía que teníamos que ser un poco el gran ejemplo para él porque la gente señor rajoy también se le pasan cosas y luego paga paga con el hecho de coño he suspendido un examen porque no me enteré y esto pasa cada día tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que saber de lo que no tenemos que saber